Hola amigos de CNR Noticias, vivo para todos y todos ustedes a través de CNR en la ciudad de Ensenada, California. Recientemente se dio a conocer el presupuesto de egresos o la ley de egresos de la ciudad de Ensenada en la que se dice que el ayuntamiento va a gastar alrededor de 120 millones de pesos en bacheo nada más. Pero si va a ser bacheo de esta calidad como el que estamos viendo, pues ahora sí que como decía Juanito, el sirenito, yo no quiero nada. ¿Por qué? Porque fuimos testigos de cómo hace aproximadamente tres semanas, cuatro, aquí en el Boulevard Las Dunas habían abierto estos huecos que usted está viendo. Los habían abierto para bachear y pues bueno ya están rotos los baches, las tapaderas, las tapas de los baches ya están rotas. Ya hay baches sobre lo que usaron para tapar el bache, irónicamente hablando. Efectivamente, ahí lo puede ver usted, mire, ahí está, una, dos, tres, de volada. En cuestión de semanas este material se echó a perder, este material no sirvió y es que lo hemos dicho varias veces. Lo ponen bajo temperaturas y condiciones que no son propicias. Los bacheos se tienen que hacer en verano para apoyar, para ayudar a que toda esa melcocha, todo el asunto pegue. O se tienen que hacer directamente, con fuego directo, pero no. Parece ser que al director de obras y servicios públicos de Ensenada lo que le importa es decirle a su patrón, mire jefecito, andamos chambeando, ya pusimos tantos metros y ni siquiera cuadrados. Se avienta metros cúbicos el vato acá como para que se mire mamalón el asunto, para que se vea acá como que son muchos. Dice, mire ya, ya este, nos aventamos casi un millón de metros cúbicos de bacheo. Sí, hermano, pero ¿de qué calidad? Vea usted, eso lo acaban de hacer. Hace semanas, hace semanas, esto ya está destrozado. Usted lo está viendo, yo no estoy haciendo ningún tipo de edición, ni modo que sea filtro de bache, ¿no? Estamos en vivo. Vea usted en qué desperdicia nuestro dinero, ese que quiere ser senador, por Ensenada. ¿A qué quiere llegar a la senaduría? Es una pregunta, ¿eh? Sí, efectivamente, Misael, para el maniadero es, está fenomenal, ¿eh? Para el maniadero es una, algo que, uf, está de lujo. Pero, ya hemos evidenciado.